Muy buenos días, si recordáis la semana pasada hablaba acerca de establecer metas y en este contexto de pandemia donde uno no sabe cuál es el panorama que se va a abrir ante él, qué posibilidades nos va a permitir el hecho de que se prolonguen las restricciones o no, decía bueno pues la alternativa es proponerse metas de carácter, pensar en qué tipo de persona es la que me quiero convertir, pero me doy cuenta de que esto dicho así queda muy ambiguo y hay gente que a lo mejor se pregunta bueno y cuáles son estas metas en qué podría plantearme y hoy me gustaría responder a esta pregunta y proponerte algunas metas, desafiarte a que puedas trabajar en algunos aspectos de tu carácter que además tienen que ver con la voluntad de Dios para tu vida, nadie te conoce mejor que él y lo que él propone para ti sin duda alguna no sólo es agradable y bueno sino que es lo perfecto, no hay una alternativa mejor, no la encontrarás en ninguna otra parte y quiero leeros un pasaje en Efesios 4 donde encontramos precisamente la visión de Jesús para cada uno de nosotros, él habla a partir del verso 11 de este capítulo 4 de la carta a los Efesios diciendo y él mismo se refiere a Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, es decir ha provisto de toda una estructura, de toda una organización con un fin y este fin lo explicita a continuación cuando dice a fin de, esta es la meta que Jesús tiene, esto es lo que él se propone lograr a través de estos ministerios que él le ha dado a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos, esto es lo que Dios quiere, que los santos, los creyentes seamos perfeccionados, que no es lo mismo que decir que seamos perfectos, esto no está a nuestro alcance en esta vida, él nos va a ir perfeccionando, él nos va a ir santificando, esta es la voluntad de Dios vuestra santificación y que nos apartemos de inmundicia, pero la palabra perfeccionar, hablaremos de ella luego más abundantemente, en realidad alude a alcanzar la madurez, por tanto lo que el Señor quiere para los creyentes es que seamos personas maduras, continuamos leyendo y dice a fin de perfeccionar es decir que seamos personas maduras para y aquí habla de propósito, que es lo que quiere conseguir con que seamos maduros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir para la obra del ministerio, está diciendo para que sirvamos conforme a nuestros dones, de la forma en la que Dios quiere que sirvamos de tal manera que el cuerpo de Cristo sea edificado y continúa diciendo hasta que nuevamente entendéis que va a plantear una meta, cuál es el fin al que quiere llegar, cuál es el punto final hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón, a una persona perfecta, es decir nuevamente reincide la misma meta, quiere que seamos perfectos para que podamos trabajar como Él quiere edificando la iglesia para que todos ayudándonos mutuamente lleguemos a ser personas maduras a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños, esta es la alternativa, si no eres una persona madura vas a ser una persona infantil y las consecuencias de ser un niño fluctuante que cambia de opinión constantemente es que cualquiera te va a llevar con cualquier viento de doctrina, viene cualquier nueva idea y te va a convencer y arrastrar y va a ser por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error hay gente que va a mentir sabiendo que está mintiendo con el propósito de engañarte y arrastrarte para que sigas sus ideas y ante esto dice no, no, claro Dios no quiere que seáis niños que podáis ser engañados y arrastrados, si no lo contrario que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor y aquí se cierra el círculo, comienza hablando de que el fin que Cristo busca en que se cumple en cada uno de nosotros es que seamos maduros para poder servir, para poder darnos a los demás, pensar en los demás antes que en mi propia comodidad de tal manera que contribuyamos a edificar su iglesia para que todos por las coyunturas, por las uniones por el apoyo mutuo que nos brindamos podamos crecer y de esta manera recibamos el crecimiento para edificarnos como un cuerpo, como iglesia en amor se entiende lo que está diciendo aquí el apóstol verdad ahora bien Dios quiere que tú madures y en cierto sentido me doy cuenta de que algo que nos impide madurar es no entender ciertos principios espirituales como opera porque muchas veces nos vemos frustrados porque le pedimos a Dios que haga cosas y no las hace y entonces sentimos como que no le importamos a Dios o que Dios no nos escucha o que no funciona lo que se nos enseña yo diría no, nos estamos equivocando hay un texto que ahora no me viene a la mente y que nos habla precisamente acerca de este propósito de Dios de cómo Él quiere trabajar en nuestras vidas ya me vendrá, perdonad nada, se me ha ido completamente no obstante deciros que me he quedado en blanco, me falta ese texto intento hacer memoria, lo he compartido anteriormente muchas veces decía, le pedimos a Dios alguien dijo que muchas veces pedimos cosas que solo pueden ocurrir por medio de nuestro trabajo y trabajamos por cosas que solo pueden ocurrir por medio de la oración ¿se entiende esta frase? yo creo que es lo que muchas veces vivimos ¿verdad? estamos pidiéndole a Dios por ejemplo que nos dé paz cuando en realidad Dios no nos va a dar paz ya nos la dio ¿por qué no sentimos paz en nuestro corazón? pues la Biblia nos dice que hay algo que tenemos que hacer y es que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y entonces cuando hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿por qué no sentimos paz? pídele a Dios que te dé paz no va a ocurrir nada Él ya te la ha dado está a tu disposición tienes que apropiarte de ella hay algo que tienes que hacer y es echar toda la ansiedad sobre Él no te afanes sino al contrario cuando las cosas empiecen a preocuparte no te quedes con la preocupación lleva todo eso al Señor al de conocer tu necesidad y entonces dice la palabra que cuando tú sustituyes la queja por la gratitud y la confianza la paz de Dios te sobreviene y vas a sentir una paz que va a guardar tu corazón y tus pensamientos estamos entendiendo ¿verdad? no pero ¿qué ocurre? que muchas veces le pido a Dios que me dé paz y no siento paz y entonces pienso pues Dios no me escucha o esto no está funcionando pero el problema está que no estamos entendiendo las leyes espirituales ¿cómo funcionan las cosas? y ese es un error que muchas veces se da en nuestras vidas ahora bien Dios quiere es su propósito que maduremos y esto no ocurre automáticamente hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer y hoy quiero daros cinco características de una persona madura que os anticipo ya que si nos las planteamos como un desafío para crecer en ellas al terminar el año por poco que hayamos hecho veremos mucho más la victoria de lo que le estamos viendo ahora en muchas áreas de nuestra vida y como consecuencia sin duda alguna seremos más felices también así que quiero compartiros acerca de que precisamente la falta de madurez es lo que está detrás de la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra vida muchas de las dificultades en nuestras relaciones de las discusiones que tenemos en nuestra familia con nuestra pareja e incluso a nivel global tiene como común denominador la inmadurez está provocada por la inmadurez he asesorado ya he perdido la cuenta pero a cientos de familias de personas y constato que la mayoría de los problemas que originan pues el descontento en las familias y en las personas tiene que ver con la inmadurez y muchas veces es que nosotros mismos nos metemos en todo tipo de problemas por decir cosas de una forma incorrecta o inmadura o por tomar decisiones inmaduras o por actuar de una manera inmadura nuestra principal necesidad es crecer hasta la madurez y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es precisamente nuestro crecimiento en Hebreos 6.1 dice por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo avancemos hacia la madurez y que es la madurez como sé cuando he llegado pues quiero comenzar señalando algunos equívocos algunas ideas que la gente tiene acerca de la madurez y que son erróneas y por tanto ¿qué no es madurez? la madurez no tiene nada que ver necesariamente con tu edad cronológica pareciera ¿verdad? que es lógico que la experiencia te ayuda a madurar y así debe de ser de una forma natural pero no siempre ocurre así y hay gente que ya tiene muchos años y tiene un comportamiento completamente infantil e inmaduro y todos conocéis algún ejemplo tampoco tiene que ver la madurez con el tiempo que llevas como creyente yo he escuchado en alguna discusión que alguien esgrimía argumentos del tipo bueno antes de que tú usaras pañales yo ya era miembro de la iglesia como si esto le tuviera que dar razón en sus argumentos o en lo que está diciendo cuando no necesariamente y volvemos a insistir en la misma idea hay gente que lleva muchos años como miembros de una iglesia y tiene un comportamiento absolutamente carnal e infantil tampoco la madurez tiene que ver con los logros con lo que has conseguido y constantemente tenemos ejemplo de gente muy joven que logra grandes éxitos en la vida deportistas que alcanzan la cumbre de su carrera con apenas 18 19, 20 años y esto les permite tener un poder adquisitivo para vivir como quieran artistas que están encumbrados que alcanzan la fama también siendo adolescentes y nuevamente les permite llevar la vida que quieran y lo que vemos es que al final viven como niños construyen sus casas que parecen parques de atracciones estás allí en el jardín pues tienen toboganes piscinas videojuegos todo tipo de cosas parece que estás entrando en Disneylandia verdad o algo por el estilo y viven de una forma absolutamente infantil tampoco la madurez tiene que ver con los logros académicos muchas veces valoramos a las personas y las consideramos gente experta e inmadura pues porque tiene un título o un doctorado o algo por el estilo y he conocido a gente con varias carreras con títulos y reconocimientos a nivel civil que al final su vida es un desastre pues porque no saben cómo relacionarse con sus hijos ni tampoco con su esposa o su esposo no saben cómo conducirse en la vida no tienen madurez tienen comportamientos infantiles a pesar de los muchos títulos que a eso sí les hacen expertos en un área pequeñita de la tecnología o de la ciencia o de cualquier otra área verdad y de eso saben mucho pero de la vida de cómo tener buenas relaciones de cómo alcanzar la felicidad pues no tienen ni idea así que cómo o qué es la madurez bueno la madurez tiene que ver con tu carácter con tu actitud más que con cualquier otra cosa Moody el evangelista definió la madurez como aquello que tú eres cuando nadie te ve Alejandro Sanz le copió a Moody que lo sepáis él fue anterior en todo caso el reconocimiento es lo que la gente dice de ti y esto sí tiene que ver con la apariencia con tus logros pero el carácter es lo que Dios dice acerca de ti y eso tiene que ver con tu corazón Dios dice que tu actitud lo que hay en tu corazón es lo que determina si eres una persona madura o no y cómo podemos medir la madurez pues no se trata de compararnos con otras personas sino de compararnos con el ideal que presenta la palabra de Dios lo acabamos de leer la voluntad de Dios es que crezcamos hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo ahí tenemos un modelo en Cristo que presenta ese hombre ideal ese hombre perfecto que agrada a Dios y por tanto yo puedo compararme si estoy respondiendo ante las circunstancias que me toca vivir como Cristo lo haría si me estoy cada vez pareciendo más a él o al contrario tengo una actitud del todo diferenciada la palabra madurez en griego es teleios y esta palabra es traducida pues de muchas maneras como algo completo o perfecto o íntegro o maduro o bien desarrollado es curioso que la epístola de Santiago emplea cinco veces esta palabra teleios una en cada uno de sus capítulos cada capítulo está dedicado a una problemática determinada recordáis que hace poco estudiábamos Santiago y que Santiago dedica su carta a esa iglesia en la diáspora esa iglesia que se había alejado de Jerusalén y se había integrado en un mundo gentil y esto había traído mucha relajación y por tanto mucha gente vivía de tal manera que era difícil distinguir quién era creyente y quién era pagano y a ellos Santiago les quiere escribir de una forma muy práctica aludiendo a su comportamiento y a cómo deben de conducirse como verdaderos cristianos cada capítulo va a tratar una problemática y en cada una va a presentar el ideal ese modelo de Dios para nuestras vidas en realidad por tanto lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana son cinco características que identifican a una persona madura y al final los voy a desafiar para que tengamos como metas en este año crecer en cada una de estas áreas la primera característica de una persona madura es que es positiva bajo presión en medio de los problemas ante la adversidad es una persona que es positiva leemos en la carta de Santiago capítulo 1 versos 2 al 4 hermanos míos debéis teneros por muy dichosos cuando os veáis sometidos a cualquier clase de pruebas pues ya sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba aprendéis a soportar con fortaleza y sufrimiento pero procurad que esa fortaleza os lleve a la perfección de ellos a la madurez plena sin que os falte nada ¿estáis entendiendo? dice que las pruebas deben de producirnos alegría primeramente porque el propósito de la prueba no es hundirnos sino ayudarnos a crecer a poder responder con fortaleza a que nos hagamos más fuertes igual que cuando en el gimnasio alguien pone más peso para levantar en la máquina lo que está haciendo es que el músculo no se conforme con poder levantar lo que ya levanta y necesita crecer para poder levantar más peso así que estoy obligando al músculo a crecer a no acomodarse las pruebas provocan en nosotros este mismo efecto cuando sufrimos cualquier tipo de prueba de adversidad el propósito es que yo me haga más fuerte más fuerte en mi fe más fuerte en mi paciencia más fuerte en mi confianza más fuerte en mi amor y el resultado es una persona más fuerte pero dice pero procurar que esa fortaleza os lleve a la perfección a la madurez plena no, no no se trata de que seáis fuertes para actuar de una forma inmadura de una forma infantil de una forma carnal sino que esa fortaleza me vaya me oriente en el camino correcto que sea una persona madura plenamente sin que nada me falte el cristianismo muchas veces se dice ¿verdad? y lo decimos y estamos convencidos de ello no es una religión es una vida Jesús no vino a decir yo he venido para daros una nueva religión no Él vino para darnos vida y una vida en abundancia y los problemas son parte de la vida no se trata de que si eres suficientemente bueno o eres suficientemente inteligente no te meterás en problemas y no tendrás problemas en tu vida no es verdad los problemas son parte de la vida y si estás vivo vas a tener problemas sí o sí por muy bueno que seas por muy inteligente que te creas los problemas van a venir a tu vida la cuestión es si vas a enfrentar los problemas con la actitud correcta y solucionarlos creciendo en madurez o todo lo contrario ahora ¿cuál es tu actitud cuando las cosas no salen como tú querías o cuando no salen como esperabas? ¿eres una persona positiva o negativa? ¿muestras esperanza o desesperación? ¿hay gratitud en tu vida o queja? ¿tu actitud ayuda a resolver el problema o lo empeora? Santiago en el verso 12 continúa diciendo dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza porque después de la prueba recibirá como premio la vida que es la corona prometida por Dios a los que le aman y solo quiero haceros notar que Pablo o perdón que Santiago dice que todo este proceso de madurez produce en nosotros dicha dichoso el hombre que recorre este recorrido este proceso de fortaleza que te lleva a la madurez os decía creo recordar si no me lo olvidé pero quería deciros que si nos empeñamos nos comprometemos en ser hacedores de esta palabra y trabajamos en estas áreas el resultado es que al final del año vamos a ver la victoria mucho más que la derrota en aspectos de nuestro carácter en nuestra vida y esto contribuirá a que seamos más felices si quieres ser feliz toma en serio esta palabra que comparto contigo hoy vuelve a visualizar en el canal toma notas hazte propósitos de crecimiento hablaremos de ello al final pero en todo caso dichoso el hombre la mujer la persona que soporta la prueba con fortaleza la segunda característica de una persona madura es que es sensible a las necesidades de otras personas en el capítulo 2 en el verso 8 Santiago dice haréis bien si de veras cumplís la ley suprema tal como dice la escritura ama a tu prójimo como a ti mismo los niños pequeños por naturaleza son egocéntricos y egoístas ¿verdad? hace hace unas semanas no sé qué fiesta se celebró en el colegio y sole siempre que hay fiesta ya sabéis que ella no puede bueno siempre que hay fiesta lo que suele haber son dulces y cosas por el estilo y ella no puede tomar nada de esto así que lo que hace es coger su parte y me la trae para mí como sabe que a mí me gustan las chuches y me trajo una bolsa en la que había monedas de chocolate yo realmente no soy muy forofo de chocolate no es que no me guste pero tampoco me fascina y en ese sentido pues las tenía allí olvidadas y un día me acordé y aprovechando que estaba de visita bueno en casa mi nieto Isaac ¿verdad? él tiene tres años quise ganármelo y le regalé una moneda algo que están haciendo muy bien sus padres es educarlo para que sea una persona educada para que sea una persona agradecida y para que sea generoso y yo veo esto constantemente ¿verdad? siempre le recuerdan y que se dice gracias y cómo se pide por favor y están muy muy encima de todas estas cosas y bueno lo curioso es que cuando yo le regalé esta moneda de chocolate él me sorprendió gratamente porque me dice ¿y para Moy qué? Moy es su primo que tiene un año menos ¿no? y entonces esto me complació que pensara en su primo y dije pues claro pues para Moy también y le di una moneda para que se la llevara para Moy que finalmente yo no sé si realmente ocurrió sí me confirma la madre que sí que se la daba a Moy muy bien bueno la cuestión es que cada semana cuando él venía a casa yo pues le daba sus respectivas dos monedas una para él y otra para Moy ya no me la pedía yo se la daba esta para Moy pero al final se acabaron las monedas es el domingo pasado y le di dos monedas sin decirle nada le dije mira se han acabado las últimas monedas toma se las di se las llevó vi como abrió una y se la comió y al poco tiempo viene con otra moneda y una cara muy de circunstancias triste casi y me dice esta moneda para quien es y yo le dije bueno tú decides y me dice pienso que para mí y se la comió como veis no hay que enseñarle a los niños a ser egoístas lo son por naturaleza por mucho que nos esforcemos por enseñarle lo contrario el egoísmo surge porque somos egoístas por naturaleza y eso está ahí como una ley en nuestro interior que va a tirar de nosotros las palabras que son propias de un niño pequeño son mío, mío, mío quiero, quiero, quiero ¿verdad? junto con el no, no, no pero en este sentido tenemos que entender también que la actitud infantil egoísta egocéntrica está muy presente en nuestras naturalezas y Dios dice que el amor el estar interesados por los otros es lo que marca la característica de una persona que ha alcanzado la madurez ¿cómo sabes que has dejado atrás las cosas de niño y que ahora eres una persona madura? porque eres capaz de ser generoso de no pensar solo en lo que yo quiero en lo que es mío en lo que me satisface a mí Pablo dice que si yo fuera un gran evangelista que ganara multitud de personas para el Señor y construyera grandes edificios para la iglesia y tuviera un programa propio en televisión y fuera súper generoso de tal manera que repartiera todos mis bienes entre los pobres pero no tengo amor mi vida es como un ruido molesto y al final yo no soy nada y lo que hago no sirve para nada en el capítulo 25 de Mateo donde el editor de la Biblia titula este pasaje como el juicio a las naciones está hablando del juicio final Jesús dice venid vosotros los que mi Padre ha bendecido recibid el reino que se os ha preparado desde la creación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recibisteis anduve sin ropa y me vestisteis caí enfermo y me visitasteis estuve en la cárcel y vinisteis a verme entonces preguntaremos Señor cuando lo hicimos el Rey les contestará os aseguro que todo lo que hiciste es por uno de estos hermanos míos más humildes por mí mismo lo hicisteis y es interesante que en este texto Jesús dice que por lo único que vamos a ser juzgados es por cómo hemos tratado a las otras personas no se nos va a preguntar cuántos versículos aprendimos de memoria cuántos días hemos ido a la iglesia cuánto dinero hemos ofrendado ni cosas por el estilo ni los cargos que he ocupado sino únicamente por cómo he tratado a los otros una tercera característica de una persona madura es que domina su lengua en el capítulo 3 de Santiago verso 2 dice todos cometemos muchos errores ahora bien el que no comete ningún error en lo que dice es un hombre perfecto es un hombre maduro capaz también de controlar todo su cuerpo ¿sabéis que cuando vamos al médico a hacer un chequeo una de las primeras cosas que te dice es a ver saca la lengua y espiritualmente ocurre lo mismo Dios te dice a ver cómo vamos con la lengua la lengua va a determinar tu calidad espiritual si eres una persona madura o no si eres una persona sana espiritualmente o no y la salud viene de la capacidad de tener control sobre la lengua Santiago nos va a dar tres ejemplos de ello nos dice primeramente que nuestra lengua es como el freno que colocamos en la boca del caballo el freno es una pieza cilíndrica de este tamaño que le hacemos morder en el bocado al caballo y con ello conseguimos que un animal mucho más grande mucho más fuerte que nosotros sea dirigido por nosotros y que haga lo que nosotros queremos el segundo ejemplo que pone lo hace comparando la lengua con el timón de un barco ya habéis visto los grandes transatlánticos con enormes máquinas verdad que los mueven y a veces en medio de tormentas con olas de ocho metros o más y vientos cuasi huracanados pero al final es una pequeña piececita que va en la cola el timón lo que consigue gobernar al barco y con esa pequeña pieza tú decides a dónde dirigirlo y que él vaya donde tú quieres y no donde gobierne las circunstancias y finalmente compara la lengua con un pequeño fuego que es capaz de destruir un gran bosque tu lengua que por tamaño es un órgano insignificante controla tu vida es lo que está controlando tu vida lo que tú dices no sólo dirige tu vida sino que también puede dar vida a otras personas o destruirlas es decir la lengua es una poderosa fuerza capaz de bendecir de hacer bien o hacer mal yo no sé si habéis escuchado alguna vez la expresión bueno yo digo lo que pienso o algo parecido y quienes lo dicen suelen estar orgullosos de ello porque lo interpretan como que son muy sinceros pero quizás lo que piensan no debería de decirse necesariamente yo a veces os he comentado que mi padre para mí tenía este pequeño defecto y es que él decía no no yo soy muy sincero y por tanto yo digo lo que pienso esta es una verdad y yo le decía a mi padre pero mira esto no es ser sincero esto es ser grosero porque él decía cosas muy hirientes y las decía en honor a la verdad pero entiendo y con todo el amor y el respeto que le tengo a mi padre que para mí es un modelo de cristiano para mí una referencia de una persona que amaba a Dios y buscaba la santidad con su vida es mi padre pero en este aspecto si me doy cuenta de que no obraba de todo de forma correcta la Biblia dice que esto no es franqueza sino inmadurez leamos en Efesios 4.29 donde dice no digáis palabras groseras sino sólo palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen y quiero llamar vuestra atención sobre una palabra que a lo mejor al leerla pasa desapercibida y al no tener apoyo visual pues tampoco a lo mejor nos damos cuenta de ella pero es la palabra sólo que es totalmente excluyente dice no digáis palabras groseras sino sólo palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen es decir que cualquier palabra que no coincida con estos propósitos enunciados no la digáis sólo debéis decir aquella palabra que es buena y oportuna y que ayude a crecer y traiga bendición si no opera de esta manera no debes decirla aunque sea verdad aunque sea la verdad no es conveniente no debes de decirla si lo que vas a decir no es bueno no es oportuno no ayuda a crecer no trae bendición no lo digas porque eso es una señal de inmadurez una persona madura gobierna gestiona su lengua no importa cuánto tiempo lleves como cristiano si no puedes dominar tu lengua está suspendido y tienes que entender esto en el capítulo 1 de Santiago en el verso 26 dice y es muy duro Santiago al hablar dice si alguno se cree religioso pero no sabe poner freno a su lengua se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada wow si has memorizado un centenar de versículos de la Biblia has estudiado la Biblia entera vas todos los domingos a la iglesia sin faltar nunca das tus diezmos pero eres un chismoso o eres una persona impulsiva al hablar todo lo que haces no sirve para nada es inútil tu religión no sirve y te estás engañando la prueba de madurez es dominar nuestra lengua para hablar la verdad en amor en el momento oportuno en el lugar adecuado y de la manera correcta la cuarta característica de una persona madura es que es un pacificador en el capítulo 4 verso 1 leemos de dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros de los malos deseos que siempre están luchando en vuestro interior y Santiago está hablando acerca de los conflictos en las relaciones y dice que los conflictos proceden de nuestro interior tú quieres algo y como no lo consigues pues ya la tenemos liada mira Pablo le dice a los corintios que eran como bebés porque discutían y peleaban por todo sobre el liderazgo sobre la cena del Señor se estaban juzgando unos a otros y todo era todo eso era señal de inmadurez porque hay tanto conflicto en mi vida o en el mundo o en mi matrimonio o entre los hermanos o en las iglesias Santiago dice que hay dos razones principalmente la primera causa de los conflictos es el egoísmo pedís pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y en proverbios 13.10 dice el orgullo solo provoca peleas cuando soy inmaduro como decíamos si quiero algo y no lo recibo pues va a haber problemas y todos los conflictos tienen que ver con el ego con el enaltrecimiento del yo de lo mío de lo que yo quiero y en segundo lugar Santiago señala en el capítulo 4 versos 11 y 12 dice hermanos no habléis mal unos de otros el que habla mal de su hermano o lo juzga habla mal de la ley y la juzga y si juzgas a la ley te haces juez de ella en vez de obedecerla solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez y es aquel que puede salvar o condenar tú en cambio quien eres para juzgar a tu prójimo la otra fuente de conflicto es el juzgar a otros y Dios dice claramente en Mateo no juzguéis a nadie para que Dios nos juzgue a vosotros ¿por qué no debemos de juzgar? pues si no lo sabes está claro porque hay un solo juez uno que puede salvar y condenar y es Dios y yo no soy Dios yo no soy Dios o sea que no es mi papel en segundo lugar porque solo Dios conoce los hechos generalmente cuando a mí me llega algún conflicto algún problema alguien me lo presenta como si yo fuera el juez para determinar ah pues tienes razón que mal te han tratado o que lo que están haciendo contigo es una injusticia generalmente solo escucho una parte del problema y además una parte sesgada sesgada no porque la persona te engañe y te mienta sino porque te cuenta las cosas tal como él las percibe como él las siente y como él las siente y las percibe no necesariamente responden a lo que ocurrió sino a muchas veces mis propias heridas a mis complejos si yo me he sentido despreciado rechazado te puedo hablar acerca de que aquella persona me hizo un feo cuando en realidad esta persona ni siquiera se decató de mi presencia pero a mí me dio la impresión de que torcía la cara y entonces te voy a hablar de que esta persona es un hipócrita porque mira habla tanto de amar y luego al final mira como me trató a mí no te está mintiendo te está contando su percepción cómo él se sintió pero que ni siquiera necesariamente responde a lo que realmente ocurrió con esta información generalmente nosotros nos creamos prejuicios decidimos ah pues es verdad mira en esta iglesia cuantos hipócritas porque constantemente se está hablando de amar y cuidarnos los unos a los otros pero luego a las primeras de cambio fíjate son como todos y ya estamos formándonos un juicio falso no se trata ya ni siquiera de escuchar a la otra parte que sería lo adecuado pero como yo no conozco lo que ha ocurrido debería de privarme de procurar no caer en el juicio y otra razón la tercera es porque yo no conozco lo que ocurre en el corazón de la gente es decir no sé la motivación aunque esa persona hubiera torcido la cara no sé por qué lo hizo y puedo seguramente interpretar de una forma totalmente errónea el por qué actuó como actuó y esto es enormemente injusto también solo Dios conoce todos los hechos conoce el por qué de los hechos lo que hay en el corazón de cada hombre y él es el justo el que puede juzgar rectamente por ello evita caer en juicios evita que te involucren en juicios ser parte de todo ello y esto te va a traer mucha paz y la última característica que quiero compartir con vosotros de una persona madura es que es paciente en el capítulo 5 verso 7 dice Santiago por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía en este capítulo hay dos palabras graves la primera la primera es paciencia que Santiago va a utilizar cuatro veces en este capítulo y la segunda en este mismo capítulo también oración la va a utilizar hasta siete veces estas dos palabras expresan la quinta prueba de la madurez que es la dependencia de Dios y Santiago nos pone como ejemplo al agricultor quien después de haber arado la tierra de haber sembrado la semilla tiene que esperar a que llueva para que germine la planta y después de quitar las malas hierbas de abonar el terreno de airearlo tiene que seguir esperando que llueva para que madure el fruto él depende de la lluvia temprana y la tardía y al igual que el agricultor nosotros debemos de esperar con paciencia perseverando con fe la respuesta de Dios a nuestras oraciones a veces podemos decir bueno yo es que soy muy impaciente mira si dices esto si esto es parte de tu lenguaje estás condenándote al fracaso si eso es lo que crees tú no eres paciente o impaciente tenemos una tendencia natural pero lo fantástico de la vida cristiana es que aquello que no nos sale de forma natural podemos adquirirlo podemos aprenderlo podemos ganarnoslo en el Señor porque justamente la vida cristiana no se trata no se trata de vivir en mis fuerzas no se trata de hacer lo que yo puedo hacer con mis recursos naturales sino que se trata de vivir en el Espíritu vivir con los recursos sobrenaturales del Señor se trata de acoplar a nuestras vidas el fruto que produce el Espíritu cuando yo dejo que me llene y antes de terminar quisiera invitar al grupo de alabanza que pudiera venir ya a ocupar su lugar quisiera que como os decía fuésemos desafiados y que pudiéramos hacer una auto evaluación personal no importa lo que otros piensen de mí lo que importa es lo que Dios piensa de mí la reputación como decíamos al principio tiene que ver con esto con lo que otros van a pensar y su juicio se fundamentará en la apariencia ¿verdad? pero lo que Dios piensa va a mirar el corazón la actitud que hay dentro de mí podemos engañar a los demás pero a Dios no podemos engañarle conoce perfectamente lo que hay en nuestros corazones y su palabra hoy nos pregunta y antes de responder o enunciar las preguntas deciros que estas preguntas no se responden con un sí o un no lo que os invito a hacer es que mentalmente luego si queréis en casa repasáis el mensaje lo podéis escribir en un folio en un papel hacéis una línea y dentro de esa línea hacéis una especie de metro una regla que vaya escalada del 0 al 10 y lo que quiero es que pienses en cada área que yo voy a compartir contigo ahora de las que hemos estado hablando y te evalúes diciendo vale en primer lugar ¿cómo calificarías tu madurez? eres una persona positiva ante los problemas ante la presión y entonces no se trata de decir sí o no porque todos a veces somos positivos y a veces caemos y somos derrotados por nuestro pesimismo a veces somos capaces de tener una gran C que descansa en Dios y otras veces desesperamos porque no vemos solución o porque tarda la respuesta entonces lo que quiero es que en esa escala de 0 al 10 determines vale esto en mi vida el hecho de sufrir la adversidad y encararla con confianza en Dios con optimismo yo creo que en mi vida es un factor más o menos equilibrado yo me puntuaría en un 6,5 vale esto es una foto fija en este momento tú consideras que en este aspecto de la madurez en cuanto a encarar los problemas estás bien un 6,5 es bien vale lo que quiero es que al final del año trabajes en esto y puedas repetir esta evaluación que guardes esa hoja de papel y vuelvas a puntuarte así mirar los resultados anteriores por la otra cara la puedes dejar ya preparada y entonces volver a replantearte la pregunta y decir vale y ahora como me siento en esta área ojalá puedas decir pues siento que he crecido y que ahora estoy en un 7 o en un 8 porque es notable mi convicción de que Dios está en el control y que nada va a ocurrir fuera de su voluntad y que su voluntad es buena porque Dios es un Dios siempre bueno y Él hace lo perfecto y descanso en Él así que siento que esto en mi vida esta área alcanza una nota notable un 8 le doy a dar ojalá o un 6,7 va a hacer un progreso ¿verdad? así que planteatelo algunos quizás necesiten orar y pedirle a Dios que cambie su actitud te queja en agradecimiento de negativismo en confianza la segunda pregunta es ¿eres sensible a las necesidades de otras personas? lo mismo una foto fija del momento presente ¿cómo te calificas? pues mira ante algunas personas sí pero algunas que no me son tan simpáticas o cercanas pues muestro indiferencia así que quizás un 5 si soy sincero tendría que suspenderme y son más las derrotas que las victorias quizás un 4 ¿verdad? en esta área quizás le vamos pedir perdón a Dios por nuestro egocentrismo por nuestro egoísmo en tercer lugar aprendiste a dominar tu lengua de que no sabe poner freno a su lengua se engaña a sí mismo y su religión no vale para nada dice Santiago y quizás necesitemos pedirle perdón a Dios por ser tan impulsivos ¿verdad? por no controlarnos al hablar en cuarto lugar ¿eres un pacificador o pendenciero? ¿te gusta polemizar? diré al Señor mira sabes que tengo este temperamento que soy orgulloso que con facilidad juzgo a otras personas y te pido que me ayudes a cambiar y por último ¿eres paciente? algunos tienen que aprender la diferencia entre el no del Señor y el aún no el todavía no a veces tenemos por tardanza la respuesta de Dios y la entendemos de forma negativa Dios no ha respondido cuando lo que te está diciendo es aún no no es el momento oportuno a su tiempo entonces ocurrirá pero quizás en este momento tú estás preparado pero las otras personas no y lo que toca es esperar esperar para poder caminar juntos así que no es no seguramente estoy contigo es un sí pero aún no tienes que esperar con paciencia con paciencia y a veces Dios permite que ocurran adversidades pruebas circunstancias que nos tienen en este impas en este paréntesis para que muestres tu madurez tu dependencia de Él tu confianza en que Dios es bueno y sabe lo que lo que conviene y por tanto espero en Él vamos a orar Padre y te damos gracias Señor gracias por tu palabra que nos enseña gracias por tu espíritu que nos capacita gracias por tu iglesia donde somos ayudados apoyados para que podamos crecer en madurez y oramos para que realmente Señor tu palabra toque nuestros corazones que quebrante la dureza de ellos Señor que salgamos de nuestra comodidad de nuestra atonía de nuestra tibieza y Señor seamos desafiados para querer crecer a la imagen de Jesús que decidamos Señor que la madurez es algo que a ti te importe y por tanto a nosotros también nos importa que tú quieres que seamos perfectos maduros y queremos crecer Señor para agradarte y para ser lo que tú quieres que seamos y pedimos Señor que tú hagas que esta palabra se convierta en obras que seamos hacedores de ella que tengamos metas que se correspondan con lo que hoy hemos estado escuchando y sobre lo que hemos estado reflexionando y que en un año podamos Señor constatar evaluar que hemos realmente crecido en madurez te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén